Hace siete años, la investidura cardenalicia fue la noticia que alegró a la Iglesia Católica en Nicaragua. Monseñor Leopoldo Brenes recibía de manos del Papa Francisco el birrete rojo, símbolo de su nueva misión eclesial. Tantos cardenales venidos de Dioses y bien importantes de los Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, y pensar pues, yo en medio de todos ellos, ¿qué significa eso para mí? Sino solamente un gracias, el Señor, el que se fija en cada uno de nosotros, al igual que lo hizo con cada uno de los apóstoles, hombres totalmente desconocidos, sin prestigio alguno, pero sin embargo el Señor es el que se fijó, y eso es lo que siento, es que el Señor se ha fijado en mí, y lo único que he querido hacer cada día es poderle responder dentro de mis limitaciones, al igual que lo hicieron los apóstoles. Siendo un hombre sencillo y cercano al pueblo, el cardenal Leopoldo Brenes tiene un desafío de guiar a la Iglesia Nicaragüense en medio de las situaciones adversas que se viven. Como dice el Santo Padre, refiriéndose al demonio, el domingo que es su humilidad, refiriéndose a las tentaciones, porque verdaderamente todo esto es un montón de tentaciones que tenemos, que nos pueden hablar para un lado, que nos pueden hablar para el otro lado, y pueda uno buscar prestigio, diciendo cosas, sin embargo, dice el Señor, no debemos de caer en esas tentaciones, decía el Santo Padre, o sea, siempre tenemos que hacerlo con la palabra, y yo he dicho una frase que algunas personas me han dicho interesante, esa frase, y algunos hermanos orispos también me han dicho, vamos a acompañar a nuestro pueblo desde el Evangelio, y el Santo Padre dice, vamos a hablarle con la palabra, y creo que eso es bien importante, y eso ha sido como mi misión prácticamente, no solamente en este momento, sino también desde siempre, durante estos 46 años, hablarle a mi feligresa, porque siempre he dicho, yo soy el arzobispo, como dicen, de moros y cristianos, o sea, soy el obispo de todos los miembros que pertenecen al arquidioces de Managua, y en el arquidioces de Managua tenemos de todos los colores, habidos y por haber, y de todos los pensamientos. Noticias 12 se suma a las felicitaciones para el Cardenal, en esta fecha tan especial para su misión pastoral. Marcos Medina, Noticias 12.